¡Viva la fiesta, Canaria! ¡Noche de Taipas! Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a Noche de Taipas. Fíjense, fíjense lo bien acompañado que estoy. Con dos cantadores punteros, y no punteros porque sean de la punta del Hidalgo, sino que son punteros porque son muy top. De los primeros hay arriba y arriba en la lista de cantadores de nuestra tierra. Por un lado, de los Reyes del Portesuelo, municipio de Tegueste, Maricarmen González. Buenas noches, querida. ¿Cómo estás? La verdad, ¿qué tal estás? Bienvenida. Muy bien. Un placer tenerte siempre en casa. Gracias por venir. Un placer para mí venir. Gracias. Del Tablero, un cantador que es leyenda viva, un cantador que es una auténtica maravilla. Melquiades Cruz. Maestro, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Alegro de verte. Te veo bien, ¿eh? También. ¿Estás Melquiades en plena forma? Yocho, estás hecho un jovenzuelo. Si pareces hijo de José Manuel. No son más que 77, no. Eso no es nada. Eso no es nada. Eso no es nada. Y de Lanzarote, concretamente, de Tías, Lourdes Guadalupe. Hola, Lourdes. Buenas noches. Está guapísima. Gracias. Qué maravilla. Oye, chicos, para empezar a darle calorcito al patio, que no hay poco esta noche, nos arrancamos con una hicita nuestra, parrandera. ¿Les apetece? Una hicita, Maricarmen. ¿Sí? Vamos allá con una hicita a empezar la noche de Taifas de hoy. El cantar de un caminote y una magua tempranera, nace entre Buma y Berode, la voz de Dacio Ferreira, la voz de Dacio Ferreira, la voz de Dacio Ferreira. El cantar de un caminote y una magua tempranera, nace entre Buma y Berode, la voz de Dacio Ferreira. El cantar de un caminote y una magua tempranera, nace entre Buma y Berode, la voz de Dacia Ferreira. El cantar de un caminote y una magua tempranera, nace entre Buma y Berode, la voz de Dacia Ferreira. El cantar de un caminote y una magua tempranera, nace entre Buma y Berode, la voz de Dacia Ferreira. El cantar de un caminote y una magua tempranera, nace entre Buma y Berode, la voz de Dacia Ferreira. El cantar de un caminote y una magua tempranera, nace entre Buma y Berode, la voz de Dacia Ferreira. El cantar de un caminote y una magua tempranera, nace entre Buma y Berode, la voz de Dacia Ferreira. El cantar de un caminote y una magua tempranera, nace entre Buma y Berode, la voz de Dacia Ferreira. El cantar de un caminote y una magua tempranera, nace entre Buma y Berode, la voz de Dacia Ferreira. El cantar de un caminote y una magua tempranera, nace entre Buma y Berode, la voz de Dacia Ferreira. El cantar de un caminote y una magua tempranera, nace entre Buma y Berode. El cantar de un caminote y una magua tempranera, nace entre Buma y Berode, la voz de Dacia Ferreira. Como el canario sin caula, como la espuma, como la espuma en el agua. Siete barranquillos, siete barranquillos de una barranquera, corría mi abuelo, corría mi abuelo, detrás de mi abuela, detrás de mi abuela, detrás de mi abuela, detrás de mi abuela. Siete barranquillos, siete barranquillos de una barranquera. Siete barranquillos, siete barranquillos, siete barranquillos de una barranquilla. Maravilla de Isa Canario para arrancar. Aprovecho además para saludar a los bailadores que esta noche nos acompañan, a los bailarines también que en un momentito los vamos a ver bailando. Gracias chicos por acompañarnos en esta noche de Taifas, una maravilla. Y también aprovechar para saludar al público que esta noche nos acompaña. Muy buenas noches chicos, gracias por venir. Una maravilla tenerlos, buen público tenemos hoy. Y ya sabes que si tú también quieres vivir la experiencia de estar aquí con nosotros en vivo disfrutando de una noche de Taifas, lo puedes hacer inscribiéndote como público en nuestra página web www.nochedetaifas.com También a través de nuestra página web tienes que inscribirte para participar en nuestra llamada concurso. Ahí tienes que rellenar el formulario y nuestros compañeros se pondrán en contacto contigo para que entres conmigo aquí en directo en el patio. Y esta noche, por ejemplo, puedes llevarte, si aciertas correctamente a la pregunta que te voy a formular, 400 euros, nada más y nada menos. Ya lo sabes que tienes que entrar en www.nochedetaifas.com Tanto para venir con nosotros de público a disfrutar de una noche de Taifas en vivo o para participar en nuestra llamada concurso. Chicos, esto ha sido una buena hisita parrandera para empezar. ¿Eh, Mari Carmen? ¿Cómo la viste? Bien, bien. Bien, bien, ¿no? ¿Le decimos a Melquiades? Sin eso no se empieza. Sin eso no se puede empezar, ¿eh? Lourdes, primera vez que vienes al programa. Bienvenida. Es una maravilla tenerte. Además, cuidado, 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 porque Lourdes, junto a tantísimos miles y miles y miles de canarios que se dedican a esa profesión, lleva también luchando duramente en estos dos años de pandemia. En este caso, en Lanzarote, ella es enfermera, forma parte de la plantilla del personal sanitario de la isla de los volcanes. Lourdes, en nombre de todos los canarios, a ti y a todos tus compañeros y compañeras, muchas gracias por el esfuerzo que han realizado en todo este tiempo. Gracias. El legendario compositor y cantautor cubano, José Antonio Méndez, fue uno de más de los pilares fundamentales de ese movimiento que tuvo lugar en Cuba en los años 40 aproximadamente, el movimiento del feeling, movimiento al que también perteneció la legendaria novia del feeling, que la llaman así, Omara Portuondo. Cuando tan solo tenía 20 años de edad, en 1947 compuso este tema. Fíjense que José Antonio murió en el año 1989 a los 62 años en un triste accidente de tráfico, pero sus canciones son inmortales. Esta canción concretamente se hizo popular enseguida porque Luis Miguel la incorporó en su disco Romances en el año 1997 y nos la va a cantar un nuevo invitado que ya está preparado y está a puntito de arrancarse a cantar este temazo que seguro que todo el mundo conoce. Es un placer recibir en esta noche de taifas al Gran Canario, David Casorla, cantando La Gloria Eres Tú. ¡Gracias! 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 Eres mi bien, lo que me tienes trasiado, porque negar que estoy de ti enamorado, de tu dulce alma, que es toda sentimiento. Esos hojasos negros de un claro fulgón Que me dominan e incitan al amor Eres un encanto, eres mi ilusión Dios dice que la gloria está en el cielo Que es de los mortales el consuelo al morir Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida No necesito ir al cielo, ti y sur Si alma mía, la gloria eres tú De esos hojasos negros de un claro fulgón Que me dominan e incitan al amor Eres un encanto, eres mi ilusión Dios dice que la gloria está en el cielo Que es de los mortales el consuelo al morir Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida No necesito ir al cielo, ti y sur Si alma mía, la gloria eres tú Desde el barrio de San José en Las Palmas de Gran Canaria David Casorla, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias Mi madre, tú es una entrada triunfal Es que ya quisiera Luis Miguel Tú es una entrada triunfal Yo de más bobería, qué maravilla, chicos Gracias Muy bien Claro, David, antes estábamos hablando Justo antes de entrar al patio Claro, y vas cantando desde 1998 sin parar Un montón de tiempo, un montón de años Muchos años ya Muchos años Pero realmente has dedicado tu vida artística Al mundo de la verbena Al mundo de las orquestas Así es Porque comenzaste cantando en orquestas aquí en Canarias, ¿verdad? Sí, la más conocida de Armonia Show La Armonia Show Ahí fue cuando ya Cuando despegaste Sí Pero claro, existe tanto talento en las orquestas de Canarias Hay tantos chicos y chicas que cantan tan bien Que el propio mercado canario no tiene capacidad de absorberlos a todos Por eso muchas veces tienen que salir fuera de las islas A lugares como Galicia, por ejemplo Donde las verbenas y las orquestas Es un mundo impresionante Es un mundo paralelo a aquello Y además, yo lo he contado varias veces aquí en el programa Cuando viene algún chico o chica de orquestas y de verbenas Que lo que pasa en Galicia con las orquestas Es totalmente distinto a lo que ocurre aquí Y a cómo se viven aquí En Galicia son conciertos Es otro mundo Es otro mundo distinto La gente se vuelca demasiado Es como un concierto Sí, es como un concierto ¿Ya no piensas volverte o sí? Por ahora no Por ahora ya te quedas aquí en casa Pero me voy a quedar aquí un poco Claro que sí, hombre Además, nosotros estamos para eso también Para empujar Y para que se abran las puertas artísticas del archipiélago Porque tienes un talento impresionante ¿O no, chicos? A ver, tal niño que me ha cantado, ¿eh? Oye, David, aprovecho para presentarte a los compañeros del programa Mira de Lanzarote Lourdes Guadalupe Que es una mujer fantástica Y luego dos cantadores legendarios de la isla de Tenerife Maricarmen González y Melquiades Cruz Por cierto, Melquiades, Maricarmen Esta es la vez A ver, esta puede ser la vez 24.513 que coinciden cantando, ¿no? Por lo menos Sí Más o menos Entre parrandas y tal Desde, porque claro, estamos hablando La parranda de cantadores Que no, que no Que nosotros antes está en la parranda de cantadores Lo baila de Mago, la romería La parranda, qué bueno Ah, eso viene de atrás Y de adelante, de todo, sí Claro, claro, claro Entonces, ya que esa relación viene de tan atrás Y ha continuado, felizmente Hasta nuestro Bueno, Mari, no te vayas tampoco Mira, Mari, mira Víctor, sácame a Mari, la mujer de Melquiades Mari, no te vayas a Que esto es Claro, una relación artística, ¿eh? Cuidado, cuidado Que tengo a Mari allí Que me estás echando desde la esquina de Melquiades El mal pensamiento El mal pensamiento es el demonio Que esto es el demonio Aprovechando Aprovechando Esta bonita relación artística De hace tantísimos años, chicos Les apetece que hagamos honor Le rindamos tributo Esa antigua costumbre que existía En la isla de Tenerife De emparentar canciones Piezas del repertorio Que no tenían nada que ver La una con la otra Que no eran ni siquiera coetáneas Pero que se interpretaban al mismo tiempo Les apetece, por ejemplo Recordar esa suerte de Suite barroca canaria Que tuvo lugar Después de unir Una variante de seguidillas por un lado Con una antigua leyenda medieval Que tiene que ver con el camino de Santiago por otro Con una danza prehispánica del archipiélago por otro Que terminó resultando En una de las canciones más celebradas De nuestro repertorio Que es El tanganillo, Santo Domingo y Tajaraste ¿Les apetece? Pues venga Dos cantadores de leyenda Que una pulga saltando No lo rompía No lo rompía que no lo rompía. Señores bailadores, andes más vivos que andes, más vivos que andes, más vivos. Porque me recorreros cuando los miro, que cuando los miro, que cuando los miro. Cuando viene del campo, viene Zairosa, viene Zairosa, viene Zairosa. Vienes encarnadita como una rosa, como una rosa, como una rosa. Santo Domingo de la calzada, llévame a misa de madrugada. Paloma blanca, luma amarilla, tú me das fuerte, yo te doy vida. Santo Domingo, Domingo Santo, llévame al cielo, bajo tu manto. Vives en Pacacha María, vives en Payacho, que yo no le hago daño, porque no tengo confía. Que el cachito pan, que te día, se lo conme el perején. Vives en Pacacha María, vives en Payacho, que yo no le hago daño, porque no tengo confía. Que el cachito pan, que te día, cáncelo con mi perején. Un tanganillo, Santo Domingo y Tejaraste, siempre es bien. Mari Carmen, quitando el repertorio tradicional de Canarias, quitando nuestro folclore, nuestra música, ¿en qué otros géneros te manejas tú bien? ¿Qué es lo que más te gusta cantar? Ah, me gustan las rancheras. ¿Te gustan las rancheras? Los boleros. Ah, boleros, sí, eso sí lo sabía. A mí me gusta todo. Y rancheras, por ejemplo, así para mandarte una, no sé, ¿qué te apetece cantarte? Una cualquiera. No sé, la que yo te pida. Venga. Porque a mí se me ocurre, hombre, uno de los cantautores del género ranchero, o de la música regional, como le gusta a Tinguaro que diga, el iluminador, le gusta decir música regional, él es así de fino. Uno de los cantautores más prolíficos de la música ranchera es Joan Sebastián, que murió en el año 2015. Él compuso muchísimas canciones, de hecho, tiene editados más de 50 trabajos discográficos, pero hay una canción que estoy convencido que te queda a las mil maravillas. Se llama Te des un pañuelo. ¿Te apetece? Lo vamos a intentar a ver. Yo creo, vas a intentarlo, muchacha, pero tú estás para enseñar a la gente. Además, lo llevas haciendo tantísimos años. Ya estoy jubilada. Mira, cuéntame un secreto. ¿Es verdad que esa es la mejor etapa de la vida en la que uno está? Sin lugar a dudas. ¿Es la mejor etapa? La mejorcísima. No te da tiempo de hacer todo lo que tú quieres. ¿En serio? No me queda tiempo libre. Mari Carmen, ¿te animas con Te des un pañuelo? Venga, vamos a disfrutarla. Te des un pañuelo para que seques tu llanto Porque me vas a llorar Y vas a recordar Que te quise yo tanto Toma papel y una pluma Y escribe bien tu sentencia Porque te arrepentirás Con el tiempo verás Llorarás Por mi ausencia Cuando ya no te halles tan abajo El pañuelo será mi testigo Que hace estar en los brazos De otra Y en sus brazos Soñando conmigo Toma papel y una pluma Y escribe bien tu sentencia Y escribe bien tu sentencia Cuando ya no te halles tan abajo Cuando ya no te halles tan abajo Yo no sé si a ustedes le contaron ¿Le contaron? Es imposible que no se lo hayan dicho ¿Pero sobre qué? Hombre, sobre que En el verano se nos metió Un jugurón aquí dentro En el patio Y no hay manera De echarlo fuera Pero es que además El jugurón Salomón Bueno, es que está por ahí Es un jugurón sociable Amable Se puede hablar con él De cualquier cosa Tú le puedes hablar de política De religión El tabla de todo Es un jugurón muy sociable Pero, pero, pero Tiene un defecto tremendo Tiene un defecto tremendo Y es que ya estoy viendo Que van pasando los programas Y no se va a corregir Que es chismoso Alcahuete Le gusta saberlo Absolutamente todo De los invitados del programa Del personal que trabajamos aquí En Noche de Taifas Ya lo sabe todo Todo Hasta lo que no se puede saber Como un día le dé por largar Vamos, no Tendremos que cerrar el programa Pero es que de los invitados También sabe cosas Entonces El jugurón Salomón Ha obtenido una información De alguno de ustedes Vamos a ver El jugurón Salomón Que es lo que nos cuenta Cuando aún era menor de edad Fue retenido Retenida Por la Guardia Civil Información delicada Información muy comprometida Entiendo que Ninguno de ustedes Quiere que esto se sepa Una nueva pieza David ¿Eres tú el protagonista De esta información? ¿Con esta cara? Yo con esa cara Te metería en la cárcel También te lo veía Podría ser con esa cara ¿Por qué no? ¿Eres tú el protagonista De esa información? Menor siendo menor Maricarmen Cuando tú eras chica ¿Te acuerdas a lo mejor De tener algún altercado Que te costara Ser retenida por la Guardia Civil? A mí ni me daban salir De mi casa muchacho Cuando yo era chica Salíamos acompañaditos ¿No me estás queriendo Engañar Maricarmen? No, yo no, no, no De verdad ¿No eres tú? ¿Qué va? A ver, yo confío en ti Voy a creerte Lourdes A mí que me registre ¿Seguro? Seguro Seguro Mira que tienes cara De traviesa, eh Fui ruin Fuiste ruin Pero como para esto Melquiade Tú has sido traviesillo siempre Sí, pero no había En ese tiempo No había Guardia Civil Había otras leyes Había otras leyes ¿No eres tú? Yo creo que no ¿En serio? En serio Bueno, ahora no va a ser ninguno Pero siempre pasa lo mismo Ahora no es ninguno Ahora no es David No es Maricarmen No es Lourdes No es Melquiade David, ¿tú quién crees que es? Melquiade ¿Por qué crees tú Que puede ser él? No sé Me da por ahí Venga, bueno Maricarmen, ¿quién crees que puede ser? Yo creo Que es Melquiade también Es Melquiade Ya, quédate Es que tiene cariño Es que él corrió mucho mundo Por el mundo no está la Guardia Civil Entonces Maricarmen ¿Crees que es Melquiade? Pues mira, ahora sí que la sospecha Porque claro, Maricarmen Ha vivido mucho con Melquiade Si ella lo está diciendo Ahora la sospecha A mí yo pensaba otra cosa No, no, pero no tiene la honor de esto Esto, sí Yo sospecho Bueno, por ahora Melquiades Las flechas se están dirigiendo a Melquiades Vamos a ver Lourdes, ¿quién crees que puede ser? Pues yo estoy entre dos ¿Quiénes crees tú? Melquiades y Maricarmen Melquiades y Maricarmen Es que puede ser cualquier cosa Yo no sé Pero voy a optar por Maricarmen Sí, el público ¿Ustedes qué creen? ¿Quién puede ser? Dios, Melquiades Yo no sé Melquiades, las flechas van todas para ti Yo no sé Claro que tienes cara de traviesillo Sí, pero Es buena gente, pero cara de travieso Otro tiempo Otro tiempo Melquiades, ¿y tú quién crees que es? Yo seguro que es Maricarmen Pero lo estás diciendo ¿Desde el convencimiento o desde el rencor? Porque todo el mundo te ha apuntado a ti No, no Estoy convencido ¿Estás convencido que ha sido Maricarmen? ¿Estás convencido que ella cuando era chica La Guardia Civil la retuvo? Seguro que fue Seguro que fue ella Vamos a ver entonces Vamos a ver entonces Lo vamos a descubrir En tan solo unos minutos Melquiades tiene dos votos Y Maricarmen tiene dos votos También las nuevas generaciones se libran ¿Quién lo diría? Muy empatada ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Pero la cosa está entre la veteranía Entre Melquiades Cruz o Maricarmen González Vamos a ver qué es lo que sucede Pues ahora sí que está buena la cosa Esto no me lo esperaba yo Vamos a ver qué es lo que sucede Y lo vamos a averiguar en unos minutos Cuando aún era menor de edad Fue retenido por la Guardia Civil Ya les dije yo que el jurón Salomón No se las trae Cuidado, cuidado Porque averigua cada información Impactante Algunos de nuestros invitados Esta noche cuando se descubre Vamos a ver cuál de los dos Va a llorar lágrimas negras Y aprovecho Para usar este titular Porque es el título de la canción De Miguel Matamoros Del año 1999 Porque se cuenta Que Miguel Además esto lo he contado muchas veces Que Miguel Matamoros Viajó a Santo Domingo Y estando allí en el hostal Donde se hospedó Escuchaba los llantos Los lloros de una mujer Entonces claro Esos llantos no cesaban Esos llantos no paraban Y él se preocupó Entonces preguntó A la dueña del hostal Que se llamaba Luz Le dijo Oye Luz Pero esta mujer Que le sucede No para de llorar Entonces ella le confesó Que a esa mujer La acababan de dejar Por otro amor Y que su corazón Estaba roto Esta historia Inspiró a Miguel Matamoros Para componer Esta canción Que es un éxito Universal Y que nos la canta Lourdes Guadalupe Lágrimas negras Vamos allá Aunque tú Me has echado En el abandono Aunque ya Haya muerto Todas mis ilusiones En vez de maldecirte Que justo encono En mis sueños Te colmo En mis sueños Te colmo De bendiciones Sufro la inmensa pena De tu extravío Siento el dolor profundo De tu partida Y lloro Y lloro sin que sepas Que el ando mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras Como mi vida Sufro la inmensa pena Sufro la inmensa pena De tu extravío Siento el dolor profundo De tu partida Y lloro sin que sepas Que el ando mío Tiene lágrimas negras Tiene lágrimas negras Como mi vida Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy pisando A que me cueste morir Un jardinero de amor Siembra una flor y se va Otro y de la cultiva De cual de los dos será Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy pisando A que me cueste morir Amado prenda querida Yo no puedo vivir sin verte Porque mi fin es quererte Y amarte toda la vida Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy pisando Aunque me cueste morir Contigo me voy pisando Yo te lo digo mi amor Te lo repito otra vez Contigo yo me voy mi negro Y contigo moriré Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy pisando Aunque me cueste morir Óyeme hermosura Óyeme hermosura Escucha mi cantar Siente mi corazón Siente mi corazón Que mi corazón No para de amar No me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy pisando Aunque me cueste morir Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santo, aunque me cueste el morir ¡Ay Lourdes, qué bonito, qué bonito, qué bonito! Además, qué sabor tradicional cubano que nos acaba de dejar aquí Lourdes Guadalupe ¡Oye, qué bien, eh! Muy bien, muy, muy, muy bien Lourdes, me decías que tenías o que tienes un niño de... Veinte meses Veinte meses, que eso, a ver, para los torpes como yo, eso es un año y medio aproximadamente, ¿verdad? ¿Y tú crees, cómo se llama? Hernán Hernán, ¿crees que nos está viendo? ¿O hasta ahora está durmiendo ya? Puede, pero si no le doy para atrás Claro, claro, para que vea más a mí Canta es muy bonito Yo te conocí, recuerdo que te conocí hace aproximadamente, estamos en 2021, 2020, en septiembre de 2019, creo recordar Te conocí en las fiestas del Cristo de la Laguna, cantabas con Bohemia, Bohemia Lanzarote, que es un grupo fantástico lleno de amigos Estabas embarazada en aquel momento y me quedé impresionado por tu timbre de voz, por esa capacidad de transmisión en el escenario Me encantó, pero ya hoy, que no te veo desde aquel momento, hoy vuelvo a comprobar que no me equivoqué Y las sensaciones son fantásticas, cantas muy bien Y espero que sea esta la primera de muchas más veces que vengas a Noche de Taifa Muchas gracias Tres hermanos Oscar, Raúl y Manolo Tres hermanos de León Ciudad del noroeste de la península ibérica, provincia de la capital homónima Y perteneciente a la comunidad autónoma de Castilla y León Tres hermanos que se dedicaban al ocio nocturno A servir copas en bares de camareros, escuchando música Pero que en 1996 deciden unirse profesionalmente, no solo estar unidos de sangre sino también profesionalmente Para comenzar un grupo de música, un grupo que 25 años más tarde se ha convertido en una de las bandas más importantes de la música de este país Es un inmenso placer tenerlos en esta Noche de Taifa Porque ellos son amantes de la música popular, del bolero, son amantes de la buena música, de la música de raíz Esta noche, en Noche de Taifa, llegan por todo lo alto ¡Café Quijano! Es un local de mala muerte Donde se juntan cada noche los de siempre Se escriben guiones, novelas negras Se escriben páginas de trucos y maneras Se abre la puerta, se hace la niebla Entre los humos y perfumes alguien entra Unos se miran, otros preguntan ¿Quién es el tipo que parece el mismo Buda? ¿Quién es el tipo que parece el mismo Buda? En una esquina, un presidiario Justo en la barra, en frente hay un notario Un separado con una viuda Hace pareja con la amiga de la viuda Hace pareja con la amiga de la viuda Y hay un decano también Y hay un abogado también Y un policía rodeado de ladrones Y una princesa y una portuguesa Que nada queda si se quitan los tacones Y hay un decano también Y un abogado también Y un policía rodeado de ladrones Y una princesa y una portuguesa Que nada queda si se quitan los tacones Un matrimonio bien avenido A solo un metro la querida del marido El bien tranquilo Disimulando Ella pendiente porque ha visto a un viejo amigo Ella pendiente porque ha visto a un viejo amigo Sí, sí, sí Hay tres banqueros Bante y corbata Están casados los anillos bien guardados Tres italianas Dos se reincatan Se echan a suertes a los tres de las corbatas Se echan a suertes a los tres de las corbatas Y hay un decano también Y un abogado también Y un policía rodeado de ladrones Y una princesa y una portuguesa Que nada queda si se quitan los tacones Y hay un decano también Y un abogado también Y un policía rodeado de ladrones Y una princesa y una portuguesa Que nada queda si se quitan los tacones Y hay un decano también Y un abogado también Y un policía rodeado de ladrones Y una princesa y una portuguesa Que nada queda si se quitan los tacones Y hay un decano también Y un abogado también Y un policía rodeado de ladrones Y una princesa y una portuguesa Que nada queda si se quitan los tacones Manolo, Oscar, Raúl Quijano Muy buenas noches chicos Bienvenidos a Noche de Taifas Bienvenidos a Canarias Muchas gracias Muchísimas gracias ¿Cómo están chicos? Encantadísimos ¿Están bien? Felices ¿Los estamos tratando bien? Sí Yo creo que incluso hasta de más Fíjate ¿Tú qué? Oye Manolo ¿Qué significa Canarias Para la carrera artística Para la trayectoria de Café Quijano? Para nosotros Podríamos pasarnos media vida Tocando en Canarias Porque disfrutamos Porque nos encontramos genial Porque la gente nos trata estupendamente bien Y porque la diferencia del público canario Con el resto del público De cualquier otra parte Es abismal Venir a Canarias Es disfrutar muchísimo más De lo que haces Y de los conciertos O sea tienes un extra De disfrute En uno de esos conciertos Hemos venido mucho Muchísimo Y aún así nos parece que es poco Chicos si me dejan Si me lo permiten chicos Me gustaría darle un cariñito Y además un abrazo especial A mi banda A la banda del programa Gracias chicos Por acompañar a estos monstruos Que bien tocan Sí porque son Esto es crema Manolo No, no Nos hemos sorprendido Nos hemos sorprendido Desde el primer momento Porque uno por uno Son unos musicazos excelentes Así que imagínate todos juntos Son muy buenos Esto es caviar Caviar canario Esto es maravilla auténtica Gracias chicos Son A comérselo Están girando Claro En el año 2018 Café Quijano publicó Su último trabajo discográfico La vida no es la 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 Y todavía en 2021 Están de gira Con ese disco ¿Verdad Manolo? Sí Sobre todo porque En el 2020 No pudimos Básicamente Claro Por razones Ajenas A nuestra voluntad Razones ajenas Y a la voluntad De todo el mundo Y hemos ido haciendo conciertos Hasta que empecemos ya otra vez A tope con el nuevo disco El primer semestre del próximo año Raúl, Oscar Para ustedes Manolo Para ustedes Para Café Quijano ¿Qué ha significado Estos dos años Casi de parón? ¿Cómo lo han vivido ustedes? ¿Cómo lo ha vivido Café Quijano? Bueno me imagino que como todo el mundo ¿No? Pues en casa Rezando porque Porque esto fuera menos Dañino Pero bueno Descansando Que también lo necesitábamos Cargando las pilas Y bueno Haciendo cosas nuevas Para Para poder presentar Cuando se pueda ¿Se van a quedar con nosotros Toda la noche? Hombre Es posible ¿verdad? ¿Dónde vamos a ir? No La cosa es Manolo ¿Dónde vas a ir? No Podrías ir a muchos sitios ¿Dónde vas a ir mejor? ¿Dónde vas a ir mejor? Que mejor esté Claro Si se portan bien Si se portan bien Pero solo si se portan bien Porque Me han dicho que son un poco traviesos Claro Te han engañado Si te portas bien Si se portan bien Les voy a dar a probar El vino de Canarias No lo probamos fijo ¿No? No Hay que portarse bien Si hay que portarse bien Ese es el único requisito Es portarse bien Para que prueben el vino Y después tengan ya Motivos para portarse mal Además esta noche Han venido un buen programa Porque pueden disfrutar De una buena muestra Del folclore Y de la música Que hacemos en Canarias Que además es la especialidad Del programa A disfrutar Hacer sentir a la gente A nuestra gente El folclore de nuestra tierra Por eso les invito A disfrutar De uno de nuestros cantos Más sentidos Que son Las folías Y les decía Que van a tener buena muestra Porque esta noche Nos acompañan Dos cantadores de leyenda Que son Maricarmen González Y Melquiades Cruz A los que se suma La nueva generación De cantadores tradicionales De Canarias Que es Lourdes Guadalupe De la isla de Lanzarote Han estado en Lanzarote Dando conciertos ¿Verdad? Ustedes conocen toda Canarias Chicos Se animan a escuchar Unas folías muy nuestras Vamos Estamos animadísimos Esto es un lujo Para el alma Morirá mi sentimiento Y morirá mi alegría Morirá mi alegría Y morirá mi alegría Pero el amor de ser madre Ese no muere en la vida 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 Morirá mi sentimiento Y morirá mi alegría Y morirá mi alegría Y morirá mi alegría Canario, al mar, al mar de un pueblo canario, voces de guache que suenan todavía en estos cantos, voces de guache que suenan todavía en estos cantos. ¡Bien! 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 El amor y la mulia son casi la misma cosa. ¡Bien! ¡Qué bonitas folías en las voces de Melquiades Cruz, Mari Carmen González y Lourdes Guadalupe! Chicos, esto es lo que da la parra, esto es canario, esto es la música de nuestra tierra ¡Qué bonito! ¡Qué maravilla! ¿Ha gustado? ¡Qué precioso! ¡Qué suerte tener este folclore! Pues ¿sabes lo que yo estaba pensando ahora mismo escuchando a Melquiades, a Mari Carmen que además son dos cantadores que al archipiélago en peso nos imponen muchísimo respeto y escuchar voces tan bonitas además como la de Lourdes suman y aseguran que la reedición continúa Estaba pensando, qué maravilla, compañeros del programa, qué maravilla Noche de Taifas que estamos consiguiendo una cosa que llevábamos buscando desde hace muchísimo tiempo que era elevar nuestra música a cotas y a niveles que yo venía echando en falta hace mucho tiempo me apetecía mucho que llegara el momento en el que pudiera escuchar una folía de mi tierra y escuchar una canción de Café Quijano, por ejemplo, sin que hubiera diferencia entre una cosa y la otra elevar nuestra música a un lugar sin fronteras, al igual que lo es cualquier otro género musical Estoy de verdad muy emocionado y muy contento Bueno, si te sirve de algo te diremos que en el norte, en la ciudad de León, de donde nosotros somos hay un embajador que es buen embajador de las Isas Canarias Es que es nuestro padre ¿En serio? Canta Isas Canarias desde hace 40 años en su bar Por lo tanto, al menos en León hay una persona que da buena cuenta de la música canaria Me gustaría conocerlo, ¿eh? Claro, hombre Me gustaría conocerlo, chicos, porque además estamos hablando de una figura la figura paterna de ustedes que ha sido fundamental y determinante en la carrera musical de Café Quijano Y antes también Todo comenzó allí, ¿verdad? No, sobre todo porque fue... Si no iba a ser por él, no estamos aquí Entre mi padre y mi madre Ahí estaba la cosa, ¿no? Ahí estaba... Oye, han pasado 25 años, pero, aunque ha sido 25 años y es uno de los... Café Quijano, uno de los mejores embajadores de la música española en todo el mundo Tampoco ha sido un camino de rosas, porque están en ese año 1996, cuando comenzaron En ese primer disco, yo creo que ya a lo mejor vino, puede ser, como decimos en Canarias El primer cholazo que se llevó Café Quijano, claro, en aquel asunto Unos pibes jovencitos que empezaban en la música Había una expectativa de vender a lo mejor un millón de copias o una cosa así Y se encontraron con que de ese primer disco, que para el gran público pasó un poco desapercibido Vendieron 10.000 copias ¿Eso fue, para Café Quijano, el primer cholazo de su historia? Fue uno de ellos, uno de ellos Imagínate que nos ficha una compañía de discos Tres hermanos de León, tocando boleros, no sé qué Porque era lo que habíamos escuchado también de nuestro padre siempre Y era una época en la que se empezaron Ya llevaban unos años vendiéndose muchos discos Y pensaban que, bueno, que la cifra del millón de discos era una cifra Alcanzable por varios artistas que ya habían vendido Y que quizás nosotros, pues, ¿por qué no podía ser eso, no? El millón se quedó en 10.000 O sea, un 1% de la idea que tenía la compañía Tanto es así, que estuvieron durante mucho tiempo planteándose si seguíamos o no Porque, bueno, pues por circunstancias las cosas no salieron como uno pensaba Claro, es un empresario de discográfico, eso no le hace mucha gracia Normal, y entendemos que es un, bueno... No le hizo mucha gracia, de hecho Y luego afortunadamente las cosas cambiaron Pero el primer, sí, sí, el primer susto fue grande para todos, claro Imagínate Y acabas de nombrar, Manolo, una cosa que me parece fundamental Sobre todo aquí en nuestro ámbito canario Porque nos sucede lo mismo, que es el amor y la pasión por el género del bolero Que en Canarias también lo tenemos y además lo vivimos con muchísima intensidad Desde el año 2012 hasta el 2014 publicaron una trilogía maravillosa de trabajos discográficos Tres discos dedicados al bolero No les dio cierto vértigo hacer ese salto tan importante del pop rock al bolero Es un salto muy difícil y que al igual cualquier otra banda o cualquier otro grupo no hubiera sobrevivido Discográficamente sí tenía un cierto... Claro, ¿verdad? Sí, cierto, porque veníamos de vender un millón de copias del último disco de pop A dar un giro totalmente opuesto Y como nos comentaba el presidente mundial de nuestra compañía decía Porque luego volvimos a ser número uno con otro género totalmente opuesto Y decía el presidente de la compañía mundial que se había dado un caso similar Pero más en la parte anglosajona con Ross Stewart Que había triunfado, había sido número uno haciendo rock y luego número uno pero haciendo baladas En cambio lo nuestro eran dos géneros totalmente opuestos El género del pop rock y el género más género como es el bolero Les apetece chicos que recordemos uno de esos grandes exitazos Creo que es del volumen 3 de esa trilogía de boleros Uno de esos exitazos de esos discos que se llama Me enamoras con todo Un temazo, es un temazo Ustedes aunque los vean, sobre todo Manolo que tienes esa voz de barranco Esa voz honda, esa voz que... Barranquillera Barranquillera, esa voz que impone En el fondo ustedes son románticos Somos muy románticos Pero hay que vernos Hay que vernos, sí ¿Quieren confesar alguna cosa que haya pasado en Canarias o alguna...? Es que han pasado tantas Ufff Pues entonces mejor no No confieses nada Todas bonitas y todas tienen mucho que ver con el romanticismo Todas ¿En serio? Con el bolero ¿En serio? Bueno pues ya quedan manos de cada uno si se lo quiere creer, si no, esas cosas Vamos a escuchar con Café Quijano uno de sus grandes éxitos del bolero que se llama Me enamoras con todo Vamos chicos, lo quieran ¡Gracias! No me canso de aprender de ti, este amor se escapa a la razón, fue contigo cuando comprendí el sentido de quererte así. Me divierte verte andar entre la gente caminando de una forma diferente y ese estilo tuyo tan desenfadado y esa luz que Dios te ha dado. Nada, nada se parece a verte despertar, mi amor, nada, nada me apasiona más que escuchar tu voz. Me enamoras con todo, con un simple detalle, con cariño prohibido cuando no nos vengan. Con palabras veladas en cada madrugada que me hacen tan preso de ti. Son mi vida tus besos, me conformo con eso, ellos son el secreto que me lleva tan lejos. Cada vez que me acerco, que me enredo en tu piel, ya no puedo alejarme de ti. Me enloquece ser aquel con quien tú sientes, aunque siempre cuentas y nunca le mientes. Te prometo ser el que siempre te entiende, siempre cuidando de ti. Nada, nada se parece a verte despertar, mi amor, nada, nada me apasiona más que escuchar tu voz. Me enamoras con todo, con un simple detalle, con cariño prohibido cuando no nos vengan. Y con palabras veladas en cada madrugada que me hacen tan preso de ti. Son mi vida tus besos, me conformo con eso, ellos son el secreto que me lleva tan lejos. Cada vez que me acerco, que me enredo en tu piel, ya no puedo alejarme de ti. De ti, de ti, de ti, de ti, de ti, ya no puedo alejarme de ti. Me enamoras con todo, con un simple detalle, con cariño prohibido cuando no nos vengan. Y con palabras veladas en cada madrugada que me hacen tan preso de ti. Son mi vida tus besos, me conformo con eso, ellos son el secreto que me lleva tan lejos. Cada vez que me acerco, que me enredo en tu piel, ya no puedo alejarme de ti. De ti. Qué maravilla, me enamoras con todo, con Café Quijano. Me gustaría agradecerles los excelentes datos de audiencia que nos están regalando en esta nueva temporada de Noche de Taifas. Más de dos horas y media de programa, ya ocupamos toda la noche del sábado y contamos con su apoyo. Están ustedes ahí, detrás de cada televisión, en todo el archipiélago. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, muchas gracias. Les han gustado muchísimo las nuevas secciones, les ha gustado Cuentos y Leyendas con Ernesto Rodríguez Abad. Les ha gustado muchísimo El Jurón Salomón, porque sabe muchas cosas de nuestros invitados. Pero esta noche nace una nueva sección. Ustedes recuerdan, en la temporada pasada, cuando se hacían las Tec en Polcas, que hubo un personaje que entró varias veces aquí en el programa, que fue Rodolfo, el carnicero. Pero recuerda que era un señor que era carnicero, pero le gustaba cantar Polcas, además era muy radical en sus posicionamientos. Pues resulta que Rodolfo es un gran experto en el refranero canario. Por eso en el programa lo hemos invitado a venir y hacerse con una sección para ahondar en muchos refranes y dichos del archipiélago. Esta noche comienza esta nueva sección, que ya sin estrenarla, me encanta. Vamos a darle paso a Rodolfo Refranero. Esta noche comienza esta nueva sección, que ya sin estrenarla, me encanta. Vamos a darle paso a Rodolfo Refranero. ¡Hombre, Rodolfo! Buenas noches, bienvenido al programa. ¿Cómo estás, hombre? ¿Qué tal? ¿Galería Verde? ¿Cómo estás? Me alegro mucho de verte. Bien, bien. ¿Están las cosas jodidas de perritas ahora o qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Le he perdido las perquitas? ¿Por qué? ¿Por qué dices eso? Por la habilidad de muebles estos que tienes aquí, hombre. ¿Qué piensas que estos cuatro labores pueden aguantar este cuerpito serrano que yo tengo? ¿Pero qué dices? ¿Qué dices, Rodolfo? Si el mobiliario del programa es de las cosas que a la audiencia más le gusta. Además, ese sillón concretamente se llama sillón SUV. Eso es una maravilla. Está guapísimo. ¿Qué SUV? ¿Qué sillón? Mira tú. Sé que tú es un sillón, hombre. Tú no sigues para sentarse. ¿No ves que tú no sigues para sentarse, hombre? Está bien, hombre. ¿Cómo va a ser que no? Si me están dando unas ganas de cogería ventana. ¡Eh, oh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Sientes ahí? Estás tranquilito, que eso está bueno y eso aguanta. ¿Qué pasa? ¿Viniste con la escopeta cargada o qué? ¿Para el estreno de la sesión? Escopeta cargada ninguna. Las cuatro vergas estas. El sillón es suétero. Se rompe y después viene Darío a decirme que el gordito rompió el sillón. Porque aquí se confunde rápidamente la masa muscular con la gordura. Sí, se confunde. Menos mal que lo acabas de aclarar. Porque la verdad es que a veces lo confundimos un poco, pero ya con tu aclaración no hay lugar a confusión. Hervio, yo voy a venir aquí áciudamente. ¿Ah, sí? Y tú no me puedes tener aquí sentado de cualquier manera estos cuatro alambres que se me quedan clavados en la espalda. Y una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, ¿eh? Oye, dejar a la matraca ya con el sillón. ¿Pero tú vas a seguir la pelea o qué? La pelea no. Las peleitas con la pimienta. ¡Eh, bueno! Yo soy un hombre pacifista. Peace and love. ¡Ay, peace and love! No me digas. ¿Tú eres peace and love? ¿Peace and love? Sí, peace and love. Sí, tienes toda la pinta de peace and love. Por cierto, quería decir algo antes de empezar en mantras en batería. Bueno, dime a ver. Que si un día falla alguien, va a tener a mí en la retaguardia ahí, ¿sabes? A ti en la retaguardia, ¿haciendo qué? Cantando. Cantando. Música ligera, baladita. Baladita. Claro, música melódica en general. Ah, porque tú, aparte de carnicero, eres cantante. Hombre, yo sabía que cantabas polcas, porque te había visto cantando las polcas en la temporada pasada, pero no sabía que eres cantante de música ligera, baladita. Bueno, pues, si eres cantante, arráncate con algo a capela, algo que nos deje a todos asombrados. Una cosa buena. Saca a vos ahí. Venga, venga. ¡Noches de fantasía! ¡Las que viví con ellas! Ya, ya, estate quieto, estate quieto, estate quieto. Yo pensé que estabas hablando en serio. Estate quieto, estate quieto. Ervin. Estás estreñido. Estate quieto, estate quieto. Que te lo digo en serio, coño. Si un día se te van para el piso los solistas, aquí tienes a Rodolfo para sacarte las castañas del fuego. Vamos a ver, vamos a ver. Si alguien se me va para el piso, yo me busco la vida. Y nunca jamás se mirían todos al piso al mismo tiempo, Rodolfo. Eso no va a pasar, eso no puede pasar. A ver, Ervin. En el mundo pasa de todo. Tú imagínate que están aquí, en el patio este, que entran unas corrientes a veces, y se te quedan todos afónicos. O pierden el avión, o pierden el barco. Bueno, eso sí puede pasar. O son unos machangos impresentables que no se están... No, eso sí es verdad que no. Nuestros invitados, gente muy seria, que jamás dejarían tirado al programa. Pero bueno, si tú lo dices, yo hablo con Darío ahora y le digo que tú estás ahí siempre en la retaguardia para echarte una piecita cuando haga falta. Yo hablo con él ahora. Pero mira, por cierto, yo lo que no sabía era que aparte de carnicero y cantante, por lo que tú estás diciendo, lo que yo no sabía era que eras un experto también en el campo del refranero canario. Eso sí que yo no lo sabía. Eso de siempre, Ervin. No lo sabía. Yo lo aprendí de mi padre. Mi padre, de mi abuelo, de mis abuelos, de mis abuelos, de mis abuelos, de mis abuelos, y ahí hasta no sé cuántos, y ahí atrás. Y mi familia es experta en la cultura oral de Canarias, especialmente en dichos y refranes. Pues tío, no tenía ni idea. Lo llaman los refraneros y por eso Rodolfo, refranero. Bueno, entonces cada semana, o por lo menos frecuentemente, vas a venir al programa a ilustrarnos sobre un refrán canario o un dicho canario, ¿no? Así es. Y esta noche, por ejemplo, ¿cuál vamos a descubrir? El refrán esta noche... Gallo que no canta, algo tiene en la garganta. No, pero espérate, ¿eso es un refrán? ¿En serio te lo estás...? Eso no existe, eso te lo estás inventando. No, Ervin. Eso te lo estás inventando, ¿por eso? Además de refranero y carnicero voy a ser mentiroso. Que son más viejos que el mensaje. ¿Cómo, Ervin? ¿Qué dices? ¿En serio? Con lo canarísimo que eres me vas a decir a mí que nunca has escuchado Gallo que no canta, algo tiene en la garganta. Te lo juro que no. Y mira que en mi pueblo se dicen dichos, pero ese refrán no lo he escuchado nunca, nunca, nunca. A ver si nos ponemos las pilitas con el refranero canario. No, pero... Porque mucha isa, mucho tanganillo, pero... No, no, pero bueno, explícamelo tú, ¿qué pasó? Viniste, ¿no? Explica, venga, ilústranos sobre Gallo que no canta, algo tiene en la garganta. Cómo no, pero vamos a jugar un poquito. ¿Cómo a jugar? Yo te voy a dar tres opciones. Sí. Y tú, Elías, como tú eres un chico inteligente, seguro que vas a elegir la lección, la correcta. Bueno, ya verás, y tengo que jugar yo, ya verás, voy a quedar fatal. Y es que no me suena de nada ese refrán, voy a quedar como cagancho en Almagro. Vale, Elvis, mal, eso no es canario, hombre. Bueno, ya sé que no es canario, pero es un refrán que va a cuento con la metedura de pata que estoy a punto de cometer. Pues empezamos bien, entonces. Venga, dale, a ver, dale a ver cómo va el juego este. Gallo que no canta, algo tiene en la garganta. Sí. Opción A. Dícese de la persona que sufre afonía crónica. Por ejemplo, imagínate que estás con los solistas, entra el correntazo ese y te queda... Y vuelta con el correntazo. Te queda la garganta así rajada, como de sumidero la voz, así. Sí. Y tienes que presentar. Y tú, buenas noches, bienvenidos a Noche de Bifo. Tío, me imagino que no eres actor y me imitas de pena, yo no hablo así ni hago nada así. Sigue, opción B. Opción B. Dícese de la persona que sabe de un chisme y no puede desvelarlo. Ah, vale. Por ejemplo, imagínate que te vas a comer con un amigo. Sí. Y sabes que perdió 200 talegos en una apuesta de una carrera de caracoles. Pero está la mujer al lado y no te puedes ni reír de él ni decirle nada. Tío, qué birria de ejemplos es esa. ¿Cómo va a apostar a alguien nada en una carrera de caracoles? Qué birria de ejemplos es eso. Eso no puede ser, Rodolfo. A ver los bailos. Tú recuerdas que en la viña del señor hay de todo. Bueno, eso es verdad. Y la opción C. Sí. Dícese de la persona que no se pronuncia en una conversación porque tiene algo que perder. Segundo ejemplo. A ver. En cualquier mentidero de cualquier pueblo siempre hay cuatro ahí rajando, poniendo la lengua. Da igual de lo que hablen. Lo que es importante es rajar. Sí, sí. Criticar por criticar esos deportes nacionales. Equilicuas. Ahí, ahí. Pues imagínate que entre la hechismología que están hablando, hablan del COVID. Que si fulanita de tal, la hija de no sé quién, que se fue para la playa el fin de semana con un montón de gente, que ahí no había ni distancia social ni nada, todos apelotonados en la arena como croquetas rebosadas, que se iban al agua con el froti-froti. Pero espérate, que tiene que ver todo esto con esta opción C que me plantea, con que dícese la persona que no se quiere pronunciar en una conversación por tener temor a perder algo. Pues que de los cuatro uno está callado y no raja de la muchacha. ¿Por qué? Porque tiene todavía la espalda llena de Asterzum, que estuvo el fin de semana con los amigotes en las dunas de Corralejo, distancia social ni nada, con eso no raja y se... Ya, vale, vale, vale. Ahora te estoy entendiendo. Vale, vale, vale. Pues tío, te puedo decir que estoy más perdido que Wally, porque es que como no conozco el refrán, no tengo ni idea de cuál puede ser... Melquía, ¿te habías escuchado ese refrán alguna vez? Gallo que no canta algo tiene la garganta. ¿Sí lo has escuchado? Sí, sí. ¿Y tú, Maricarme, también? También. ¿Tú, David? ¿También? Gallo que no canta algo tiene la garganta. ¿Dónde naciste, David? En Santiago del Teide. ¿Seguro? Y mira que ahí he dicho. A ver. Y refranes. Gallo que no canta algo tiene la garganta, vale. Estoy entre la B y la C, yo me quedaría con la B, con la de criticar. Y la B... ¿Tú con cuál te quedarías? La C. ¿Tú C? C. ¿C? ¿C? ¿Con la C? C. ¿Tú contra corriente? ¿Ustedes por cuál irían? Por la C. ¿Por la C? No, a ver, yo siempre tengo un ángelito, un ángel de la guarda, que siempre me indica lo correcto y nunca jamás me ha fallado. Vale, Gallo que no canta algo tiene la garganta. La persona que sabe un chisme, pero no puede decirlo, no puede decir nada. A mí esa me pega también. Es que la C también... Bueno, venga, la B, la B. ¡Ay, Dios mío! La B, la B. ¿Era igual para comprar ropa y cosas? Sí, peor. La B, la B. ¿La B seguro? Sí. Pues la respuesta es... Incorrecta, eh, vi. Ahí te estaban diciendo todo. Yo la sé, yo la sé y tú no sabías. No, pero yo qué sé, tenía esa cosa. ¿La sabían? Opción C. Dícese de la persona que no se pronuncia en una conversación porque tiene algo que perder. Ah, claro. Que yo que no canta algo tiene la garganta. Claro, el refrán, yo que no canta, es que algo tiene en la garganta, se utiliza para señalar que es muy extraño que alguien mantenga silencio con respecto a una cosa que le atañe a sabiendas de que le puede perjudicar notoriamente. Indica, pues, que si no lo hace es porque tiene algo que perder. Muy bien, Rodolfo. Muy bien, muy bien. Muy bien. Gracias por ilustrarnos en el refranero canario. ¿Ves tú? Hoy me acuesto sabiendo una cosa nueva. Es que de verdad que ese refrán en Santiago del Teide yo no lo conocía, por lo menos. Vienen gallos y ricos. De verdad, ¿no? Sí, mira que hay un montón de gallos. A las cinco de la mañana, a las cinco y media están ahí. Dale que te pego. Pues muchas gracias, Rodolfo. Una maravilla de... Tienes que negociar el sillón la próxima vez, que la parrilla esta me tiene el culo como las teclas de un piano. Venga, vale, vale, vale. Pues para la próxima semana te busco un silloncito nuevo. Muchas gracias por venir, hombre. No, pero espérate. Déjame cerrar la sesión bien, hombre. ¿Y qué cierre quieres? ¿Cuál es mi cámara? Tu cámara, pues, puede ser Silvia, aquella de ahí. Ah, vale. Hola, Silvia. ¿Qué vas a hacer? A ver, en este momento. Tú relaja, te disfruta, veis. No sé. Chaykowski, acompáñame con música ahí. Dale ahí, mandale ahí. ¿Quién es Chaykowski? ¿Jorge? En el pianito, claro. Vamos allá. Para, hombre, para. ¿Pero dónde trae esta gente? ¿El conservatorio o qué? ¿Qué pasa? ¿Que se piensa que es la ópera de París o qué? Oye, tío, con mis músicos no te metas, ¿eh? Oye, que a mí es algo más animadito, hombre, con fundamento. Venga, Jorge, dale otra cosa, a ver. Eh, eso ya es otra cosa. Paco era un hombre pesado, no por su fisonomía, sino porque no podía estarse nunca callado. Te cogía en cualquier lado y hablaba los temas todos. Y si por extraños modos se callaba algún momento, era por coger aliento para hablarte por los codos. Dice a la gente que un día Paquito se embudeció cuando en un corro se habló del gordo y la lotería. Mas la vecina María, que es un censor de mujer, muy rápido supo ver que si hay gallo que no canta, algo tiene en la garganta o algo tiene que esconder. Gracias, gracias, gracias. Pero esto es mentira, hombre. Ah, vale, venga. Melquiades, de tu época, de tu juventud, de los momentos en los que empezabas a escuchar música, en los que empezabas a sentir ese gusto por la música, ¿qué cantantes, qué artistas o qué música recuerdas? Pues, música ligera, música italiana. ¿Te gustaba la música italiana? Uf. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, Rosas Rojas a ti. Oh, pero es un temazo. Rosas Rojas a ti. ¿Seguro? Sí, me gusta mucho, me gusta mucho. ¿Cómo se llamaba el cantante? Ahí, se llamaba Massimo Ranieri. ¿Te animas con Rosas Rojas? Uf. Es un temazo, ¿eh? Bueno, pues. Además, a ti te tiene que quedar maravillosamente bien. ¿Te animas? Vamos allá. Venga, Melquiades Cruz canta Rosas Rojas. Rosas Rojas a ti, te he comprado esta noche, y tú sabes muy bien lo que quiero de ti. Mi amor, nadie se muere y yo no sé explicarme por qué muero por ti. Si un día te he dejado, quizás me he equivocado, porque vivo de ti. Y ya no habrá camino. Y ya no habrá camino si quiero yo encontrarte, no sabes tú por qué. Quizás, quizás, quizás el amor y las rosas no se usan ya más. Igual yo sé que estas flores de amor te hablarán Rosas locas a ti He comprado esta noche Y tú sabes muy bien Lo que quiero decir De amor nadie se muere y quien se sienta solo No podrá más vivir con mi última esperanza Hoy te he comprado rosas, rosas rojas a ti La calle del recuerdo es siempre la más larga No sabes tú por qué Adentro aquí en mi pecho No hay nadie más que tú Quizás el amor y la rosa nos usan llamar Igual yo sé que estas flores de amor te hablarán Rosas rojas a ti He comprado esta noche Y tú sabes muy bien Lo que quiero de ti Ay, Dios mío, rosas rojas Qué canción tan bonita, Melquiades ¿Qué? ¿Cómo lo viste? ¿Bien, no? La oí bien, sí Sí, yo también te oí muy bien ¿Y sabes qué pasa? Que, bueno, yo lo voy a decir, no pasa nada por decirla, ¿ah? Ya quisiera yo, Melquiades, llegar a 77 años Cantando de la manera en la que lo haces ¿Tú te admiro tanto, Melquiades? Gracias Cuando uno ha crecido escuchando a la gente Cuando uno ha crecido escuchando Isas, Folías, Malagueñas En voces tan importantes como la de Melquiades Y hoy pues me veo presentador de este programa Y dándole paso a él Dándole paso a Mari Carmen Y a tantísimas figuras importantes del folclore de nuestra tierra Es inevitable sentir esta admiración y esta emoción que estoy sintiendo Y sobre todo sentir respeto Sentir que tenemos la obligación La obligación moral De tener estas puertas Las puertas de esta casa, de este patio Abiertas para apoyar a los nuestros Para apoyar a nuestra gente Y sobre todo para apoyar a las generaciones Que están por encima de nosotros Esas generaciones que realmente son la fuente del folclore de Canarias Antes que ellos hubo otras personas Pero ahora son ellos Ellos son la madre Ellos son la rey Y ellos son la fuente Y los jóvenes tenemos la responsabilidad De darles ventana De que se conozcan sus estilos De que se escuche a Melquiades De que se escuche a Mari Carmen Es nuestra responsabilidad Y la manera que tenemos De cuidar nuestro folclore Luego podemos seguirlo evolucionando Podemos llevarlo a un sitio, a otro Podemos hacer briguerías Podemos hacer lo que queramos Porque tenemos la libertad para hacerlo Pero a nuestra gente Nuestros estilos Nuestra música Nuestros cantadores Tenemos la obligación de cuidarlos Esta siempre es su casa Gracias Yo me encuentro muy bien aquí también Muy bien Bueno, pues los hermanos Quijano Están ahí disfrutando también De esta noche de Taifas Y vamos a irnos ahora Hasta el volumen 2 De esa trilogía de Boleros Para escuchar Es un temazo Pero un temazo brutal Robarle tiempo al tiempo Un temazo Vamos a escucharlo Gracias Aplausos 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 No es ayer Todo parece que es ayer Es porque El tiempo vuela y no se frena Y se va y se va Y no hay manera de robar Un instante Que me pueda permitir Estar más tiempo así Jugando a conquistar Jugando a conquistarnos Y abrazado a ti Jugando a no dormir Viéndote Mirar a tantos cielos Que se pueden ver Si miras desde aquí Despierto Y no sé cómo robarle Tiempo a quien Cada día, cada noche Es un momento Se escapa y no le robo Tiempo al tiempo Solo sé que es infinito Lo que siento Y le doy gracias Por tenerte Y solo pienso A ver cómo le robo Tiempo al tiempo ¡Esa es! Aplausos Y es porque Jamás imaginé Que yo pudiera estar Así Siento enamorado Y sentir que hoy Ya solo es un ayer Despierto Y no sé cómo robarle Tiempo a quien Cada día, cada noche Es un momento Se escapa y no le robo Tiempo al tiempo Solo sé que es infinito Lo que siento Y le doy gracias Por tenerte Y solo pienso A ver cómo le robo Tiempo al tiempo Despierto Y no sé cómo robarle Tiempo al tiempo Cada día, cada noche Es un momento Se escapa y no le robo Tiempo al tiempo Solo sé que es infinito Lo que siento Y le doy gracias Por tenerte Y solo pienso A ver cómo le robo Tiempo al tiempo Tiempo al tiempo Despierto Y no sé cómo robarle Tiempo al tiempo Cada día, cada noche Es un momento Se escapa y no le robo Tiempo al tiempo Solo sé que es infinito Lo que siento Y le doy gracias Por tenerte Y solo pienso A ver cómo le robo Tiempo al tiempo Churú, 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 churú ¡Churú, churú, 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 churú! Y al despierto Y no sé cómo robarle Tiempo al tiempo Cada día, cada noche Es un momento Se escapa y no le robo Tiempo al tiempo Solo sé que es infinito Lo que siento Y le doy gracias Por tenerte Y solo pienso A ver cómo le robo Tiempo al tiempo ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a ver Aquí alguien está mintiendo El jurón Salomón Obtiene informaciones Que son totalmente verídicas Y ustedes están negando La mayor Ahí lo ponemos Cuando aún era menor de edad Fue retenido O retenida Por la Guardia Civil Todos han dicho que no David dijo que no Mari Carmen también dijo Que ella no tiene que ver con eso Lourdes tampoco Y Melquiades tampoco Por el momento Las acusaciones cruzadas Nos han llevado un resultado De dos puntos Para Mari Carmen Hay dos personas que piensan Que has sido tú Y otros dos puntos Para Melquiades Otras dos personas Piensan que es Melquiades cruz ¿Alguno de ustedes Quiere cambiar de opinión Y quiere apuntar O disparar la flecha Hacia otra persona? David ¿Mantienes tu opinión? Mantienes Mari Carmen ¿Mantienes? No, yo voy a cambiar ahora ¿Vas a cambiar? ¿Por qué? Porque ya yo voy conociendo a David Yo creo que Que fue a él ¿Tú crees que es David? Sí Pero vamos a ver ¿No tenías tan claro Que el ruin era Melquiades? No Me tocó ¿Has cambiado? Sí, yo creo que Estoy un poco más pícaro todavía Que Melquiades Bueno Bueno, pues entonces cambiamos Ahora Melquiades por el momento Tendría un punto Mari Carmen dos Y David un punto ¿Por qué Mari Carmen Ha cambiado su opinión? Lourdes ¿Te mantienes o cambias? Yo me mantengo Te mantienes ¿Te mantienes que es Mari Carmen? Mari Carmen Melquiades, ¿tú? Me mantengo Él firme Él dice que es ella ¿Tú te mantienes ahí? Sí, sí, sí Mari Carmen La que más puntos acumula Eres tú Yo no sé Porque será Porque será Tienes cara de ruinita Tienes cara de cuando Cuando eras chica Tenías que haber sido ruin Porque las flechas Están disparadas hacia ti Mari Carmen Me pongo serio Pues el jurón Salomón No se equivoca ¿Eres tú la persona Que siendo menor de edad Fue retenida por la Guardia Civil? No ¿No eres tú? Entonces Vas a ser tú ¿Eres tú? ¿No? No ¿No eres tú? Por favor Tremendo palo Me voy a llevar Por favor ¿Puede ponerse de pie La persona Que cuando era menor de edad Fue retenida Por la Guardia Civil? ¿Se puede poner de pie? ¿En serio? Oye, qué zorro, ¿eh? Qué azorrado A la zorrua A la zorrua Sí, a la zorrua ¿Qué lo estaba yo calando? ¿Y por qué? ¿Por qué te dio a ti esa cosa? Se me miró con otros ojos Me pálpito Porque estuvimos hablando Y fue de ti Digo Este va a ser El ruinito Mira que tiene cara Que no rompe un plato Y rompe la vajilla Oye, oye, oye Pero espérate ¿Qué hiciste para que la Guardia Civil Te retuviera, muchachos? Pues mira Voy a ir de las olas del mar ¿Cómo, cómo, cómo? Voy a ir de la playa A ver, explícate ¿Qué pasó? Nada, estaba con mi familia En la playa Y cuando era pequeño Veía las olas enormes Y mis tíos me quedan Viendo en el agua Entonces desaparecí de la playa Y empecé a caminar Por la pista Y veía las palmas de lejos Y yo, todo que iba a mi casa ¿Muchachos? Estaba caminando para adelante ¿Pero solo? Solo, solo, solo Y yo con las cholas de mi abuelo Una chola de cuero De estas, de las grandes De las antiguas Me da por mirar para atrás Y veo a dos personas así De vestidas de verde Claro, Guardia Civil Yo no las conocía Pero sabía que era Guardia Civil Escucho ¿Qué tal? ¿Dónde vas? Y yo, para las palmas Y va solo Y yo, sí, sí O sea, muy bien Caminando, caminando ¿Qué edad tenías? Pues yo creo que cuatro o cinco años ¿Muchachos? Sí, no lo recuerdo Muchachos, muchachos Por amor de Dios Pero cómo te dejaron escapar Un canijo así Y se va solo Y las cholas son tuyas Y yo, sí, sí Las cholas son mías Después con el tiempo Y yo, ¿cómo le pude decir eso? Pero claro Dice, ay, ¿a dónde vas? Y yo, para las palmas Y yo, ah, vale Y me dice, no te metes una Un refresco Y yo, un paquete de papas Y yo, sí, sí Y me cruzaron el puente Y me llevaron a un hotel Que era una cafetera que había allí ¿En serio? Y ahí me retuvieron Hasta que vinieron mis padres Y me regalaron un gatito Chacho, 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 chacho Bueno, una historia bonita Bueno, que no me asusté ni nada O sea, fue todo muy natural Bueno, la que estaría asustada Era tu madre Sí, sí Yo la vi llegar Y escuché después La Guardia Civil No le vaya a pegar al niño, ¿no? Sí No, no, yo no le pego La Guardia Civil Qué majos, eh Yo con el gato aquí Es simpático Ellos ofreciéndote Claro, pero eso no sé Si te cuenta Eso no es tener antecedentes, ¿no? Porque eso no te cuenta Pero ya puedes decir Mira cómo el jurón Salomón lo averiguó Que ha sido retenido Por la Guardia Civil Cuando eras menor Oye, no te digo que el jurón Averigua todo Oye, vamos a disfrutar Con Lourdes Guadaluper precisamente Y Maricarmen González De una canción que es preciosa Y como yo ayer tenía Un montón de dudas Porque claro, pertenece Al romancero Al repertorio Del romancero de Canaria Que además En el archipiélago Existe un romancero Muy rico Especialmente En islas como La Gomera Por ejemplo Gran Canaria Y uno de los mayores estudiosos De ese campo Es mi querido Maximiano Trapero Entonces ayer le pregunté Le puse un WhatsApp Para preguntarle Sobre este romance Que nos van a cantar ahora Lourdes y Maricarmen Porque es muy conocido Y lo interpretan Muchísimas agrupaciones folclóricas Le pregunté al maestro Que él sabe muchísimo Es un gran experto De esta materia Entonces él me respondió Que el romance Cuestión Es un romance moderno Del siglo XIX Divulgado Como canción narrativa Y que en la tradición oral Se ha desarrollado En versiones muy diferentes Algunas muy hermosas Y que es muy popular En Canarias Sobre todo En la isla de Gran Canaria Les hablo de un romance Que efectivamente Está muy repartido Por todo el área hispánica Y que se le conoce Con varios nombres Unos lo conocen Como Luxa Eterna Otros lo conocen En la península ibérica Como el Juan El romance del Juan O algo así Porque cuenta una historia De una chica Que lo deja a su novio Juan Que lo deja por otra Ella se apena mucho Muere de amor La madre está con ella La consuela Es un drama En toda regla ¿Están preparadas chicas? Mari Carmen González Y Lourdes Guadalupe Nos cantan el romance De la pobre Adela Madre, qué linda noche Cuántas estrellas Ábreme la ventana Que quiero verla No, hija mía, no Que estás enferma Y el aire de la noche Dañarte pueda Ay, madre mía Tan solo por ti siento Perder la vida Quien trenzará amorosa Mis nobles caras Sentada al sol conmigo Por las mañanas Y quien hasta tarde Bajo el castaño Al par de amigos siento Para el año Años enteros Con mi destilla sola Sin compañeros Vístame de mortajas La ropa toda La ropa toda Que en el arca guardaba Para mi boda Y después que me hayan Y después que me hayan abortacado Quíteme estos corales Quíteme estos corales Que Juan me ha dado Para que no creas Que aún he muerto Quiero queriéndole Cuando me vea Dile que ya muriéndome Sentí su canto Sentí su canto Que ni muerta hoy quiero Su necio llanto Vendrán todas Vendrán todas las rosas Y las dolores A poner en tus brazos Cinta y flores Y al cuarto mío ¿Quién besará mi rostro? Tremulo y frío Madre, qué linda noche Qué bonito Chica Fantástico Maricarmen González Lourdes Guadalupe Tenerife Lanzarote Unidas en este romance precioso Que se llama La Pobre Adele Que realmente Como acaban de comprobar Cuenta una auténtica historia Dramática Una chica sufriendo Porque la acaban de dejar Y que no ve otro camino Que la muerte Y la madre al lado Pues Ilustrando cómo será Toda la mortalidad Es muy dura la canción Esa bobadela Bobadela ¿Cómo se le ocurre Morirse por un amor, hombre? Queridas amigas Amigos y amigues también Aprovechen para ir al baño Para tirar las canillas Para lo que quieran Que enseguida volvemos Después de estos minutos De propaganda, señor Vamos a ver Si la alegría inunda El patio de Noche de Taifa Repartiendo 400 euros Que hay En nuestra llamada Concurso Hola, buenas noches Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Hola, me llamo Ana Ana, ¿de dónde? Desde Lanzarote Oh, Lanzarote ¿De qué sitio de Lanzarote? De Punta Mujeres De Punta Mujeres ¿Sabes qué tengo? ¿Has escuchado a esta conejera Que tengo al lado mío? Sí, sí Que es Lourdes Guadalupe de Tías Claro, claro que sí Muy bien Oye, Ana ¿Y cuántos años tienes? Yo, 62 años 62 años ¿Qué edad tan bonita? De verdad que sí Es una edad Pero la de primavera Como dicen Bueno, pero es una edad muy bonita ¿Ya estás jubilada? Sí, sí, sí Oh, qué bueno ¿Y estás disfrutando mucho, mucho de la vida? Mucho, 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 mucho Es que bueno Pero mira, Ana ¿Eres criada, amamantada, crecida Y todo ahí en Punta Mujeres o no? Sí, sí, sí ¿Todo allí? Sí, sí, sí Oh, qué maravilla No, bueno, bueno Nací en Venezuela ¿Ah, sí? Pero me vine hace 32 años aquí ¿Mitad de la vida en Venezuela? ¿Mitad de la vida en Canarias justamente? Claro que sí, un niño Hay 400 euros en juego Es un dinero, ¿eh? Ay, Dios No me digas Pero vamos a ver Es un dinerito Un dinerito Yo nunca he tenido suerte Para esas cosas Bueno, pero a lo mejor resulta que ahora sí ¿Tú estás viendo el programa todos los sábados por la noche? Bueno, todos los sábados Ese es mi programa favorito Muy bien, muy bien Ahí me lo puede quitar Ahí, ganando puntos, ganando puntos Muy bien, muy bien ¿Estás preparada? Sí, estoy preparada Oye, una pregunta así como un poco íntima Pero bueno, te la quiero hacer ¿Eres religiosa? Sí, sí, religiosa ¿Y conoces las patronas de Canarias? ¿Las conoces? Sí Ay, 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 ay ¿Qué preguntas miras? Vamos a ver Ahí te va ¿Estás preparada? Va A ver A ver Ah, ah, ah Qué patrona canaria Qué patrona canaria Qué patrona canaria Sufrió El robo De una parte importante De sus joyas La madrugada Del 17 de enero De 1975 A Virgen de Guadalupe B Virgen del Pino C Virgen de las Nieves O D Virgen de Candelaria Y el tiempo comienza ya Ya Tienes 10 segundos para pensártelo A B La D La Virgen de Candelaria La D La Virgen de Candelaria ¿Paramos el tiempo? Venga, paramos el tiempo Vale Virgen de Candelaria ¿Tú crees entonces que fue la Virgen de Candelaria La que la madrugada Del 17 de enero de 1975 Sufrió el robo de una parte importante De sus joyas Sí Claro, porque nuestras patronas Al despertar el fervor O tanto fervor Entre los feligreses Muchas veces Como ofrenda Le regalan a las patronas Y a los patronos Muchas joyas Mantos Y aquí Y por ejemplo En Venezuela También la hacemos Y la gente tiene Esa tradición Cada uno tiene sus maneras de Entonces, claro Tenemos nuestros patronos Y patronas Pues muchos de ellos Cargados con Con importantes joyas Y piezas De mucho valor Entonces, a una de ellas De las que te acabo de nombrar La madrugada del 17 de enero De 1975 Le robaron una parte importante De sus joyas Tú has dicho La Virgen de Candelaria La de 400 euros en juego Que se podrían ir Para Lanzarote Pero no Bueno, espérate a ver Y la respuesta No sé ¿Tú qué dirías, Lourdes? Yo lo que digo Es que si se le toca Yo se los llevo Los 400 euros Claro, ya que estás aquí Le llevas el Claro ¿Pero tienes idea del asunto? ¿No? Pues no sé Lo has dicho La de Ana La Virgen de Candelaria Y la respuesta Es Incorrecta Ana No es la de No es la Virgen de Candelaria Es la del Pino Es la del Pino Efectivamente La patrona que sufrió El robo de sus joyas La madrugada del 17 de enero De 1975 No estaba tan segura Pero yo O sea Tenía esas dos opciones Y pensé en Candelaria Bueno, no pasa nada Ana Te mando un beso muy fuerte Gracias por participar Te mando un besote A seguir disfrutando De Noche de Taifa Fíjense Tantos años más tarde Se sigue hablando En Gran Canaria Fue un hecho muy traumático Para Teror Para toda la sociedad De Gran Canaria Imagínense Que fue Se dice Que fue un robo Muy planificado Que entraron por la torre Se llevaron joyas De un altísimo valor De la Virgen del Pino Fue impactante Y todavía Hay mucha literatura Escrita Sobre el robo De las joyas De la Virgen del Pino Porque no está Del todo claro No se ha aclarado Pero lo cierto Es que una parte importante De sus joyas Desaparecieron El 17 de enero De 1975 Y fíjense Que hay incluso teorías Esas teorías maquiavélicas Que luego surgen Cuando ocurren Hechos de ese calado Hay teorías que dicen Que realmente No fueron robadas Sino que alguien Las escondió Que alguien las tiene Y que en algún momento Saldrán Esa es una de las teorías Que se manejan Un hecho tremendo Una auténtica pena Pero bueno Ya afortunadamente Todos nos hemos repuesto De ese episodio negro De ese capítulo complicado De la Virgen del Pino Y bueno Ya saben que Lo que acaba de ocurrir Que es que no se llevaron Los 400 euros Implica que el próximo sábado Tendremos 600 euros 200 euros más En nuestra llamada Concurso Ya saben que para inscribirse Y poder participar Es muy sencillo Simplemente Tienen que entrar En nuestra página web www.nochedetaifas.com Inscribirse en la pestañita Que pone llamada concurso Y también Si quieren venir con nosotros De público A disfrutar De esta experiencia en vivo De una grabación De Noche de Taifas También la pestañita Que pone público Tienen que rellenar el formulario Y podrán venir con nosotros A pasarlo bien ¿Lo están pasando bien ustedes? Por ejemplo Claro que sí Pues ya lo saben Que si quieren hacer lo mismo Tienen que entrar En nuestra página web Y apuntarse ahí Inscribirse en el formulario Y venir a disfrutar con nosotros De esta maravillosa experiencia Vamos a seguir disfrutando Con Café Quijano Que nos van a hacer Otro de sus grandes exitazos Que se llama Desde Brasil Vamos a disfrutarlo Sobre un oscuro sillón De cuero rojo y beige Siento mi obsesión Y mis ojos también Qué gran bebé De primera vez Con ese estilo sutil De reina del carnaval Qué cosa puedo decir Qué tacto para tocar Se apareció Desde Brasil Se apareció Desde Brasil Y es que Por más que no te quiera Y aunque tres vidas viviera Te venciera en mujer Y ya no lo seré Hasta que me muerzo Y aunque tres mujeres quieras Y las tres vidas viviera A ti que lo mereces Te querría la primera Si por más que no te quiera Y aunque tres vidas viviera Te venciero y mujeriego Lo seré hasta que me muera Y aunque a tres mujeres quieras Y las tres vidas viviera A ti que lo mereces Te querría la primera Con fotos en color Y letras en inglés Curtí mi educación En el papel cuche Me diplome En el amor Con tanta fábula De la farándula Donde el escote va Y reina el vil metal Será el tacón Mejor no hablar Será el tacón Mejor no hablar Y es que Por más que no te quiera Y aunque tres vidas viviera Te venciera en mujer Y ya no lo seré Hasta que me muera Y aunque a tres mujeres quieras Y las tres vidas viviera A ti que lo mereces Te querría la primera Si por más que no te quiera Y aunque tres vidas viviera Te venciera en mujer Y ya no lo seré Hasta que me muera Y aunque a tres mujeres quieras Si las tres vidas viviera A ti que lo mereces Te querría la primera Qué poca vergüenza Que me estachate Sincero aunque te vuela Sincero aunque te duela ¿Qué quieres que diga? ¿Qué voy a decir? Te digo lo que nadie Quisiera nunca ver Si por más que no te quiera Y aunque tres vidas viviera Te venciera en mujer Y ya no lo seré Hasta que me muera Y aunque a tres mujeres quieras Y las tres vidas viviera A ti que lo mereces Te querría la primera Si por más que no te quiera Y aunque tres vidas viviera Te venciera en mujer Y ya no lo seré hasta que me muera Y aunque a tres mujeres quieras Y las tres vidas viviera A ti que lo mereces Te querría la primera Desde Brasil Desde Brasil Desde Brasil Llego desde Brasil Desde Brasil Desde Brasil Desde Brasil Llego desde Brasil Me despiero en mujer y amor Lo seré hasta que me muera Y aunque a tres mujeres quieras A ti que lo mereces Te querría la primera Me despiero en mujer y amor Lo seré hasta que me muera Y aunque a veces me despieras A ti que lo merece, te querría la primera Estamos para irnos de gira ya ¿Se los quieren llevar? No, 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 eso hay que negociarlo Eso tenemos que negociarlo Manolo, Raúl y Óscar son Café Quijano Qué maravilla de noche nos están dando chicos Una maravilla, eh Saludar también con mucho cariño A nuestra otra familia cibernéutica Que es la familia que tenemos en la red social Facebook Que son muchísimos los seguidores que tenemos ahí Que además están siguiendo el programa Que comentan las fotos, los vídeos Están maravillados y encantados Con el programón que estamos viviendo Esta noche para toda esa gente Que está conectada también con nosotros A través de las redes sociales Muchísimas gracias y un beso muy fuerte Desde el patio más bonito de Canarias David, ¿por qué no te marcas un, no sé Yo qué sé, un clásico Un clásico de los más que te gusta a ti De esas canciones de toda la vida Que te guste, ¿cuál te apetece? Bueno, pues entre ellos ¿De qué manera te olvido, puede ser? Uh, es un clásico Pero el de qué manera te olvido El que me sé yo De qué manera te olvido Tú eres tenorio, barítono La cosa ahí, la pareja no va a funcionar Te lo digo ya Tenemos que hacer voces ahí ¿Te animas a echártela? Sí David Casorla se canta De qué manera te olvido Verás que no he cambiado Que estoy enamorado Tal vez igual que ayer Quizás te comentaron Que a solas me miraron Llorando tu querer Y no me da vergüenza Que aún con la experiencia Que la vida me dio A tu amor yo me aferro Y aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar A tu amor yo me aferro Y aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar De qué manera te olvido De qué manera yo entierro Este cariño maldito Que a diario atormenta A mi corazón De qué manera te olvido Si te miro en cualquier gente Y tú Y tú no quieres ni verme Porque te conviene Callar nuestro amor ¡Bravo! ¡Bien salve! Y no me da vergüenza Y aún con la experiencia Que la vida me dio A tu amor yo me aferro Y aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar A tu amor yo me aferro Y aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar De qué manera te olvido De qué manera yo entierro Este cariño maldito Que a diario atormenta A mi corazón De qué manera te olvido Si te miro en cualquier gente Y tú Y tú no quieres ni verme Porque te conviene Callar nuestro amor ¡Bravo! 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 ¡Bien David! El niño canta, ¿eh? Maricarmen Me encanta Canta, ¿eh? Canta Melqueda de las generaciones nuevas Viene pisando fuerte Aprendido Sí, aprende Aprendido, aprendido Maricarme, estas horas de la noche Y no tenemos nada para comer, ¿cómo es posible? ¿Lo resolveremos? Vale, venga Venga, pues llega, échale pimienta Buenas noches, mi querida Magdalena ¿Cómo estás, mi niña querida? Qué alegría verte, buenas noches, ¿qué tal? Te puedes creer, Pelvi Que esta mañana me robaron, chicos ¿Qué dices? ¿Que te robaron dónde, muchachos? Por fuera del supermercado ¿Qué dices? A plena luz del sol, a las 12 al mediodía Saliendo del super, me metieron un jalón Y me llevaron la bolsa con las dos barritas de pan Que había comprado ¿Estabas sola? No, 150 de jamón y cuatro yogures Que también los había comprado Que si estabas sola tú, que si estabas sola ¿O estabas acompañada? Sí, sí, yo solita Con Nuestra Señora la Virgen de la Estrella Con la lágrima en el ojo que siempre me acompaña Que se ve que en ese momento estaba ocupada con otras cosas ¿Pero y no viste quién fue? Sí, un gordo encapuchado de unos 40 años Y cojo Porque iba jalando por una pata Para mí que era una pata palo Porque yo le vi la madera Pero y si era cojo porque no fuiste atrás de él, mujer A lo mejor podías haber recuperado esa comprita Que va, muchacho, hacía un montón de calor Y yo no tenía ganas de correr Yo lo dejo en manos del altísimo La Biblia lo pone bien claro ¿Qué cosa? Ay, ¿de quién robare a una pobre muchacha sin estrenar? Porque el castigo será implacable En manos del Señor lo dejo Mi madre, ¿cómo está el mundo, Magdalena? ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo está la vida hoy en día, chica? ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo están...? Yo estoy temblando, bueno Yo estoy temblando Cualquier día me roban la pollota Para vendérmelo al Mercado Negro ¿Tú crees que tu camioneta sea objeto de un road? ¿Tú crees que...? ¿Sabes que hay mafias y Mercado Negro de vehículos de alta gama, no? Hay mafias que se dedican solo a eso Sí, pero no creo yo que tu camioneta sea objeto de un robo de esos males Yo no creo que tú no tienes que preocuparte Porque tu camioneta es otra cosa a lo mejor Yo vivo muy nerviosa, Pervis, muy nerviosa ¿No tienes por qué? Mira, pollotas como la mía ya no se hacen, Pervis Eso es verdad Eso es una golosina Eso es un vehículo muy cotizado y demandado En países como Afganistán, Indostán, Kazanistán, Pakistán Y todos los que terminan en tango ¿Tú dices en todo Oriente? En todo el Imperio Persia Inclusive en Arabia Saufita ¿Sabes, huevito? Que allí tienen un montón de dunas y un montón de desiertos Una pollota como la mola mía allí es una limusina Pero estate tranquila, estate tranquila Que yo no creo que tu camioneta va a sufrir ningún robo Yo no creo que va a haber ningún problema con tu camioneta ¿Otra cosa? Dios te oiga, mi niño, Dios te oiga Porque entonces si es verdad que me dejan inútil, Pervis Yo no creo que vaya a pasar nada Bueno, bueno, bueno Pues pasemos página Les digo que la receta de hoy La tuve que hacer rápidamente Antes de que mi prima llegara a mi casa ¿Por qué mucha? Por el ingrediente principal Tú sabes el problema tan gravísimo que ella tiene, ¿no? Son linfómenas perdidas, muchachos Yo para mí que yo te lo he contado alguna vez ¿Alguna vez? Así como muy de vez en cuando me lo has dicho Muy poquitas veces Cualquier elemento fálico que esté a su alcance Se convierte automáticamente en un peligro inminente Por la introducción en su organismo de uno de estos Pero vamos a ver ¿De qué ingrediente estamos hablando? Plátano Chacha, pero esa chica también con los plátanos, con la frutita Pues con los plátanos peor que con ninguna cosa Los plátanos son una cosa que le obsesionan a ella El médico nos lo dijo bien clarito Nos lo espesifisicó Dice que con su grave enfermedad de linfómana El plátano es como un feliche que ella tiene Tú dices un fetiche ¿Y eso lo veis? Se bota arriba de ellos, muchachos Por eso yo tuve que hacer esta receta rápidamente Antes de que me entrara por la puerta para adentro Ya, ya, ya No obstante, el plátano, como bien sabemos todos Es una pieza fundamental de nuestra economía Totalmente Muy importante para nuestros agricultores Es muy nuestro El plátano es muy nuestro Las cosas como son Es que pocas frutas hay tan completas Y que los aporten tantos beneficios a la salud como el plátano Pero plátano de Canarias, ¿eh? Fíjense siempre Nada de banana Pero espérate, ¿tú sabes diferenciar entre un plátano de Canarias y una banana? ¿Tú sabes diferenciar? Sí, hombre, evidentemente El plátano es más pequeño, es más gordo que la banana El plátano es más dulce Y nuestras pintitas negras lo diferencian muy bien Vamos, que sí, que fácil diferenciar una cosa de otra Además, el plátano de Canarias protege al corazón Previene de los infartos Evita la anemia Regula el colesterol Reduce la tensión Regula el tránsito intestinal Es buenísimo para los deportistas Antidepresivo Te sacia rápidamente por la gran cantidad de fibra Muchacha, 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 muchacha Eso tiene un contenido altísimo en carbohidratos Muchacha En vitamina B grande Bueno, un bombazo Es que tiene un montón de cosas Es que son muchísimas cosas Pero ¿qué es lo que vamos a hacer con el plátano? Pues esta noche En échale pimienta Utilizando el plátano como ingrediente principal Vamos a hacer un bizcocho de plátano ¿Un bizcocho? En el barranco la laja lo llamemos un aplatanado Muchacha, qué rico Un bizcocho de plátano Si yo te digo, Magdalena, que en mi vida Mira que he probado casi de todo Pero si yo te digo que en mi vida me he comido un bizcocho de plátano ¿Tú te lo crees? Pues hoy te es harta ¿Sí? Deja que tú pruebes El aplatanado para que tú veas ¿En serio? Debe de ser sencillo de hacer Porque al fin y al cabo es un bizcocho, digo yo, ¿no? Cuidado, cuidado, que no es tan fácil Para hacer este bizcocho hace falta huevos ¿Cómo huevos? Huevos y más cosas Ah, vale, vale Tomen nota, por favor Para hacer un rico aplatanado necesitemos Cuatro plátanos de canarias bien maduros Mira los míos, Pélvice Mira qué hermoso Muchacha, qué bonito Qué plátanos más preciosos, ¿eh? Plátanos preciosos La verdad que buenos ejemplares Yo, Pélvice, la verdad te digo que yo no entiendo ¿Cómo hay gente que puede vivir sin comer plátano todos los días? No, hombre, a mí me gustan Pero todos los días, no, madre Todos los días comer plátano Yo no creo que eso sea bueno Todos los días plátano y plátano y plátano Coge en mi casa todos los días de Dios ¿Todos los días? A toda hora Como tenemos la plavatanera Vamos, los colguemos allí Los agarremos y ya está Pero tu madre y tu padre comen plátanos todos los días Todos los días ¿Cacha? Y mi madre, mi madre sobre todo ¿Sí? A mi madre le encanta Y dime tú Dime tú la manía más rara que ella tiene ¿Qué manía, mucha? De toda la vida Mi madre agarra el plátano Lo pela Lo escupe primero y después se lo come ¿Cómo que lo escupe? ¿Cómo que lo escupe primero y después se lo come? ¿Y eso, Magdalena? Yo no sé yo No sé de dónde coño que arroja Esa Esa manía tan rara Lo pela Lo escupe y se lo come Pero tú no has preguntado por qué ella hace eso ¿De dónde le viene ella esa manía? Ya dice que es de costumbre Pero es que tampoco me sabe explicar bien Yo te digo la verdad Yo me provoco todo cada vez que la veo Venga, venga ¿Qué más ingredientes tiene la receta? Tres huevos 200 gramos de azúcar 350 gramos de harina de trigo 20 gramos de levadura 100 gramos de aceite de oliva virgen de extra Y azúcar grande Venga, Magdalena ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Pues lo primero que hay que hacer es pelar los plátanos invidentemente Sí, claro, hombre Los pelemos suavemente Y a continuación los escachemos bien Pues con una masa Pues con un tenedor Un martillo O lo que trinquen por ahí Pero mira, si están más duros no hace falta darles tan duro Porque eso enseguida no hace falta darles son más Siempre, siempre, siempre Hay que darle bastante Para que eso se quede como un puré A continuación Casqueemos los huevos en un gol Pesemos 200 gramos de azúcar en nuestra querida pesa Lo echemos en el gol también Y pegamos a batir en los huevos y el azúcar Pero con mucho ánimo Mucho émpitu Pero mira Y si es un bizcocho ¿No será buena idea en este momento ir precalentando el horno para el bizcocho? Eso mismo iba a decir yo ahora Ah, bueno, perdona, perdona Recalentemos el horno a 180 grados centígrados Ahora agarremos Pesemos 100 gramos de aceite de oliva virgen de extra Lo echemos en el gol Y seguimos batiendo Pero espera, espera ¿El aceite se pesa? ¿El aceite de oliva se pesa en una pesa? ¿Entonces cómo es? Ah, pues no sé Digo yo que eso será lo mejor en un cubito Bueno, y si no sabes ¿Por qué no te estás callado y aprendes a hacer las cosas? Vale, vale, perdón Mira, y da gracia ¿Tú ves que al guiñano te explique todo Paso por paso y detalle por detalle Como los hago yo? ¿Verdad que no, mi niño? Porque es que alguien pasa por arriba de puntillas por todos Pero dime tú la manía que le cogiste a ese pobre hombre ¿Qué te ha hecho a ti el guiñaro para que tú estés con esa manía? ¡Que me pone negra! Y es que es el de la competencia Y me pone negra Ahora agarremos los plátanos Los emborquemos en el gol Los removemos apenas Y pesemos 300 gramos de harina Y se la echemos también Tanizada o colada Junto con la levadura Cuidado porque esto hay que hacerlo con mucho cuidado Sí, así como Mira, con cuidado, con mucho arte Mucho cuidadito Y después esto hay que remover Mira, así, así, así Y después todo esto hay que removerlo, ¿no? Sí, pero cuidado Porque aquí se hace una masa como cemento que da miedo Busquen por ahí un utensilio de cocina fuerte Para que puedan revolver Un sacho, una pala, un saco Un utensilio de cocina Invidentemente, hombre ¡Por el amor de Dios! Bueno, bueno Pues eso se da por contado Pues no te vas a rascar las nalgas Y después mete las manos en el gol de la cocina, cabrón Eso es a lo que me refiero Que hay que tener las manos limpitas Eso es a lo que me estoy refiriendo, chica Bueno La masa tiene que quedar sin grunos ninguno Esto es una cosa muy importante Vale Ya tenemos la masa más o menos La tenemos sin grumos Ahora, ¿qué es lo siguiente? Ahora agarremos el molde que vayamos a utilizar Y lo engracemos bien con manquequilla Yo cometí el error de no sacar un rato antes la manquequilla Y estaba dura como una piedra Casi me parto un dedo Esto me lo calcifique Así que ustedes saquen la manquequilla un rato antes Entiendo que esto es para que no se pegue en el molde, ¿no? Así es, mi querido y pequeño chef Ahora agarremos, embolquemos la masa en el molde Al horno y ya está ¿Cuánto tiempo de horneado? 45 minutos Vale Cuidado, cuidado con el tiempo en el horno, ¿eh? Porque como se les queme En vez de un bizcocho sacan una llanta de un coche Vale Ustedes saben que para saber si el bizcocho está en su punto Hay que practicarle una PCR con un... ¿Y cuando ya esté? Pues cuando ya esté Se dejan friar un rato dentro del horno Para que no se los bajen Esto es un consejito de amiga Y después lo saquemos Lo dejemos enfriar otro poco Lo desmoldamos y ya está ¿Y ya está? No, falta el azúcar en glan Ah, vale, vale Bastante, bastante azúcar en glan ¿Muchas? Una platanado Lleva azúcar en glan Pero un montón Pero muchas La que quieras echarle un montón Y también si queremos Pues le podemos echar Esas decoraciones comestibles Y... A ver ¡Jualán! Aquí tienes el aplatado Oh, oye Cuidado, eh Cuidado, cuidado Buena pinta tienes ¡Qué pintona! Oye Espérate porque yo creo Madre mía ¿Qué huele? ¿A qué te huele? Huele ¿A qué va a ser? ¿A qué va a ser? ¿Qué tienes cada cosa? Pero mira Pero te quedó hasta bonito Te quedó preso Y huele a plátano Pero yo creo que me quedé corta Con las decoraciones No, yo no Esto le pueden echar Lo que quieran No, tampoco hace falta Porque esto no altera el sabor Y sin embargo Es muy llamatido a los Pero así está bueno No le eches más, Madre Mi madre, mi madre Ya, ya, ya ¡Qué bruta! ¡Qué bruta, qué bruta! Cuando te canse más Cogiendo los hay Mi madre, Madre Madre, Madre Qué animalada Come, a ver, come, a ver Muchacha, tiene una pinta Que se come solo, eh Escojoso Que me quedo ahí de todo Pero es que sí está bueno El sabor, pero A ver el sabor Oye Agüita Hay que darle Hay que darle duro Oye, oye ¿Qué te parece? ¿Está bueno? Bueno está Queridas amigas Amigos y amigues también Espero hayan tomado nota De este rico aplatanado Del Barranco Lalaja No abusen de su consumo Que se les disparata El colesterol, eh Belvin Es que te metes Cada mordida que da Pero hambre Apenas de vino ¿Qué es lo que quieres? ¡Ay, señor! ¡Ay! Anda a ver, anda a ver Es que eres un glotón Dicielo ¿Has comido hoy? Virgen de Condelaria ¿Qué fue esto? Alguien me arrojo ¿Cómo va a ser? No me manches El bizcocho Mira, a ver ¡Ay! Muchacha Te dije Te dije que le echaste mucha azúcar Que le metiste una mordida Como un caimán Es lo que es Deja para los chicos Sigue Bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Pues miren Miren ustedes Con esto y un bizcocho Gordo como un ocho ¡Os vemos la semana que viene! ¡Ven, échale pimienta! Es que eres un desagerado Eres un desagerado, ¿eh? No me voy Me voy porque no tengo miedo con la poca ¡Gracias! ¡Adiós, aficionados! ¡Adiós, aficionados! ¡Adiós, aficionados! ¡Adiós, aficionados! Chicos, volviendo de nuevo a la trayectoria Café Quijano, hablábamos de ese año 96, cuando empezaron con el primer disco, luego vino un segundo disco y ahí precisamente, ya en ese segundo disco, se avecinaba el gran exitazo de Café Quijano. Ahí venía la Lola, ¿verdad? Venía la Lola y siempre decimos que fue la canción a la que en principio lo debemos todo, ¿no? Porque sin ella no hubiera pasado nada. Esa mujer nos agarró de la mano y nos llevó a recorrer el mundo, contando su historia. La Lola responde al nombre del barque en León, sigue recentando su padre y en el que ustedes trabajaron hace no tantos años. Bueno, ahí vamos. Bueno, la verdad fue al revés. Primero era el local, después surgió la canción e hicimos una remodelación en el local y pusimos el nombre de la Lola al local. ¿Y cómo se llamaba antes de la Lola? Stick. Pero bueno, lo conocían como las guitarras, como Quijano, vamos donde Quijano y bueno, nuestro padre es un personaje en León y bueno, pues él allí sigue cantando, es una persona muy conocida y por eso decían, vamos a ver a Quijano. Muy guay. Chicos, y antes de ir a recordar ese gran exitazo de Café Quijano que es la Lola, ¿cuáles son los proyectos más inmediatos que tiene Café Quijano? Bueno, ahora estamos grabando un disco, el disco nuevo. ¿Qué onda lleva? Adelántame algo. Bueno, pues mira, se van a cumplir casi 20 años de lo que fue la Taberna del Buda y vamos a hacer una especie de Taberna del Buda moderno, 20 años después. De hecho, tenemos un primer single grabado ya espectacular, se llama Manhattan y tiene mucho también del estilo de todo el sonido de la Taberna del Buda y bueno, pues creemos y pensamos que va a ir por ahí el estilo del disco. ¡Qué maravilla! ¿Veterana aquí va a presentarlo? Por supuesto que sí. ¿Contamos con ello? Claro que sí, hombre. ¿Cómo nos vamos a venir? Mientras llega ese momento, nos quedamos disfrutando. Es que en casa se lo van a pasar bien a estas horas de la noche. Esto ya es una gozada. Mientras llega ese nuevo single, ese nuevo disco de Café Quijano, nos quedamos recordando el que ha sido uno de sus grandes éxitos. El éxito indiscutible con el que se dieron a conocer en todo el mundo. Chicos, la Lola va, ¿no? Venga. Con Café Quijano escuchamos la Lola. Se llama Lola y tiene historia, aunque más que historia, sea un poema. Su vida entera pasó buscando noches de gloria como alma en pena. Detrás de su manto de fría dama tenía escondidas tremendas armas para las batallas del Caracara. Que con ventaja muy bien libraba. Le fue muy mal de mano en mano, de boca en boca, de cama en cama. Como una muñeca que se desgasta, se queda vieja y la pena arrastra. Óyeme, mi Lola, mi tierna Lola, tu triste vida es tu triste historia. Pero qué manera de caminar, mira qué soberbia en su mirar. Óyeme, mi Lola, mi tierna Lola, tu triste vida es tu triste historia. Pero qué manera de caminar, mira qué soberbia en su mirar. Óyeme, mi Lola, mi tierna Lola, tu triste vida es tu triste historia. Óyeme, mi tierna Lola, tu triste vida es tu triste historia. De entregarse presta a sus amantes, es tiempo de duda, de nostalgia y de su locura. Tienes el consuelo de saber te llena, de cariño limpio y amor sincero. Porque nadie supo robar de tus besos, eso que te sobra y que nadie añora. Óyeme, mi Lola, mi tierna Lola, tu triste vida es tu triste historia. Pero qué manera de caminar, mira qué soberbia en su mirar. Óyeme, mi Lola, mi tierna Lola, tu triste vida es tu triste historia. Pero qué manera de caminar, mira qué soberbia en su mirar. Óyeme, mi Lola, mi tierna Lola, tu triste vida es tu triste historia. Es el tiempo de la arruga que no perdona Es el tiempo de la fruta y la pintura ¡Qué maravilla! Cómo suena la Lola tantísimos años después Sigue estando de vigencia y es uno de los grandes éxitos De Café Quijano Oscar, Raúl, Manuel, ¿cómo se lo han pasado? Pues muy bien Muy bien, ¿cómo nos has visto? Bueno, maravillosamente bien Ya con ganas de que vuelvan a estar en Noche de Taifas Y que vuelvan a pisar Canarias Muchísimas gracias, queridos amigos Por venir al programa, muchas gracias ¿Elquiade? ¿Cómo lo has pasado? Del 10 ¿El 10? Lourdes, ¿qué tal? Maravilla ¿El Carmen? Maravillosamente ¿A mí cómo lo has pasado? Quiero volver Muchísimas gracias a los bailadores, a los bailarines Y también a este público que ha sido una maravilla de público Y a ustedes decirles que nos vemos el próximo sábado Aquí en Noche de Taifas en Televisión Canaria ¿Por qué? Porque me encanta abrir la ventana de la tele Para verles el hocico Muchas gracias y hasta el próximo sábado aquí en tu casa Gracias ¡Gracias! Para los satanos Cara a cara Y comentarla Muy bien y brava Le fue muy mal ¡Gracias! Qué tal! ¡Gracias! Gracias.